El museo del cincuentenario de Bruselas sacó a la luz lo mejor de su colección para tratar de explicar las particularidades de Oceanía, un continente formado por miles de pequeñas islas esparcidas en unos 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Oceanía, viajes en la inmensidad, abre con una decena de maquetas mostrando la diversidad de las embarcaciones fabricadas y usadas por los pueblos de islas evocadoras de paisajes de ensueño como Fiji, Tahití y Samoa. Cartas, brújulas, documentos de época y globos terrestres explican las rutas empleadas por las diferentes expediciones que lograron llegar al continente siglos atrás. Una de las más importantes para Europa fue la que condujo el arqueólogo belga Henry Lavachery a la isla de Pascua en 1934, quien regresó a Bélgica con una estatua moai. La pieza de 6 toneladas realizada en basalto es el punto fuerte de la exposición de Bruselas. La muestra también destaca el arte y las artesanías de Oceanía con más de 200 objetos pertenecientes a la colección de los museos reales belgas, todos fabricados a partir de elementos naturales como dientes de pescados, fibras de coco, corteza y hasta huesos y cabellos humanos. La exposición fue ideada por Nicolás Caué, arqueólogo belga experto en la isla de Pascua y curador de la colección de Oceanía en los museos reales de arte e historia de Bruselas. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.